¿Qué pasa, manes? Bienvenido a un nuevo vídeo, bienvenido a un nuevo vlog pospartido en esta ocasión para el encuentro entre el Español y el Real Sporting de Gijón. Perdimos 2-1, no pudo ser, no pudimos romper nuestra mala racha fuera de casa. El Español sigue con su muy buena racha en casa, la verdad que llevan unos números brutales y bueno, eso se está demostrando evidentemente en la clasificación. Yo, sinceramente, no me acuerdo de la última vez que ganamos fuera de casa. Voy a jugármela, pero creo que diría que fue el Valencia. No me acuerdo muy bien, acuérdame de ese partido en el que Negredo falló más goles que Golín y que tuvimos una suerte muy grande y ganamos. Igual fue la última, igual no. Hablando de memoria, Hielo que yo recuerdo. A grandes rasgos, lo primero, vamos a tocar el tema que Hielo que más salseo está generando por Twitter y que os veo más nerviosos con ello. Pichu Cuellar, vale, dos errores puntuales. Uno, el gol y dos, el gol anulado, que por otra parte también anulado porque el pavo hace así, pega ahí en las manos, baja, pega ahí en las piernas y entra. ¿Y una suerte muy grande si rebote? Sí, también ha anulado el gol, también. Así que eso no lo tocamos más. Ahora vamos al tema del gol. La Peña está crucificando al Pichu Cuellar. Antes de ese gol, el Pichu Cuellar hizo dos, incluso tres paradones muy, muy, muy buenos, salvando goles bastante claros. Y en ese gol, perdonad que os lo diga, pero yo, para mí, no falla al 100% el Pichu Cuellar. Sí que falla porque, evidentemente, sale mal y se adelanta Caicedo, pero es que Caicedo está más Solu que Solín. O sea, estamos jugando con tres centrales, de los cuales dos son Amorevieta y Babin, que en teoría van bien por arriba. Y yo, en las jugadas de balón parado, más que nada, porque sobre todo la realización se centró en una, en cuanto hubo un poquitín de tangana entre Douglas y Caicedo, pues, o sea, yo que a balón parado tenga que defender Douglas a Caicedo, yo, sinceramente, llamáisme loco, pero puedo pensártelo la primera jugada, o la primera jugada a balón parado, o como lo queráis llamar, que digas tú, hostia, que no me di cuenta, estábamos jugando en zona, pero oye, Babin, oye, Amorevieta, poneros un tío con Caicedo, que y el que más peligro lleva por arriba, tal vez, o el que más envergadura tenga, físico, como lo queráis llamar, pero no, está cubriéndolo Douglas. Y en el gol, en el remate de Caicedo, remata completamente Solu, está, Amorevieta en el primer palo, y Babin está llegando al segundo palo, o sea, en plan de, yo voy pasado de frenada. Pero bueno, por eso digo que sí que es verdad que Pichu no sale bien, porque no sale bien, porque si saliera bien despejaba el balón, pero, sinceramente, tampoco veo lógico de que se haya chetado el muerto encima de él, porque Caicedo, en cualquiera de las situaciones, remataría completamente Solu. De esta forma, ¿qué pasa? ¿Que a lo mejor hubiese hecho un paradón otra vez el Pichu si se queda bajo palos? Puede ser, pero que Caicedo llegue ahí sin ningún tipo de problema para rematar, pues, ¿yo qué queréis que os diga? Llamadme loco. Yo también tengo que decir que yo soy muy del Pichu-Quellar, porque, sinceramente, salvan muchísimos más goles de los que, como hoy, podemos achacar y de que sea culpa de él. ¿El segundo gol, en caso de que no hubiese sido anulado? Vale, sí, ese sí que podemos decir que es culpa de él, porque tiene todo el campo del mundo para despejar y pega ahí al fulano, ¿no? Pero ese gol en el cual falla Pichu, yo considero que no hay tanta la culpa de él. Ya sabéis vosotros en comentarios, sois más que libres de opinar y de decir, no tienes ni puta idea, el gol es culpa de Pichu, y si bajamos también es culpa de Pichu, lo que queráis. Bueno, vamos a seguir hablando un poco. El esquema, volvimos al 5-4-1, bueno, un esquema en el cual más o menos se están encontrando bien. Realmente, en la primera parte tuvimos alguna ocasión. De hecho, Diego López hizo, sobre todo, un muy buen paradón a un golpeo lejano de Chop. También, bueno, sí que vi que el centro del campo, con Sergio Rachid y un centro del campo recuperador. ¿Sabéis lo que os digo? Bueno, no sé si me explico. Yo creo que recuperen bien, que tienen una buena presencia defensiva, pero que de cara a organizar, que ellos cuesta, pero millones de años luz, o sea, que ellos cuestan muchísimo, que, vamos, que si yo os pongo una barrera ahí, que como que se yo os nubla, ¿no? Sergio sabemos que lleva bastante más limitado a la hora de organizar, que lleva buenísimo defendiendo y que está en todos los sitios. También lleva, pero bueno, en esta situación yo creo que no sé cómo lo remediaría. Tal vez a lo mejor decir a Moy que se meta más al medio, o Caramona, que se suelen meter. Pero bueno, sí que vivían al medio campo, en términos defensivos, pero en términos ofensivos un poquitín flojos, ¿no? Bueno, bien Douglas, otra vez en este lateral derecho, bien Isma López en las incorporaciones, los dos bien, no vi que fallaran mucho ni que tuvieran tal, Caramona bien también, Moy un poquitín más ausente, coptay arriba la batalla el solo, y luego, bueno, cuando se nos pusieron los cosestorcíes, cuando nos marcaron, pusimos el 4-4-2 maravilloso, que realmente yo lo que considero no oye que haya sido un acierto táctico de Abelardo, sino que más bien el español dijo, vamos a recular un poco, vamos a dejar que ellos salgan. Y de hecho, cuando tuvimos la ocasión del empate, que fue un paradón otra vez por parte de Diego López, a la contra, Leo Batistao, vamos, es que fue un auténtico golazo lo que hace Xipago, porque lo primero, se va en velocidad y en potencia de Meret, Meret tiene dos opciones, mete ahí un hachazo y que nos lo expulsen para el próximo partido, lo cual creo que decidió bien en no cero, y luego llega Douglas al corte a fuego, y o sea, hace una, hace una, es que hace una croqueta, tío, ahí el Batistao a Douglas, pero espectacular, es que, ¿qué puedes decir? Y luego remata de puta madre delante del picho, o sea que, ya lo que hay, ahí meten del 2-0 y justo la juega siguiente, tío, o sea, es que tienes el empate, meten del 2-0 y a la juega siguiente marques un golazo de falta, bueno, golazo, entre comillas, se pareció a mí más golazo, pero también creo que el balón va bastante centrado, Diego López, no sé por qué hace la estatua, porque yo creo que podía llegar, pero bueno, fue un, o sea, lo importante ya que fue un buen golpeo de Chop, y que fue gol. La verdad que, bueno, 2-1, no tenía esperanza de ganar este partido, no tenía esperanza, pero creo que era un partido de empate, tíos, yo creo que era un partido que tampoco, dices, es que el español lo hizo mucho más que el Sporting para ganar, no lo vi así, yo vi un partido en el cual podíamos haber empatado, con lo cual, bueno, era una pena porque si empatabes, salís del descenso, ya sabéis que, bueno, a mí tampoco soy muy fan de, no, hay que salir del descenso de esta jornada, no, yo lo que considero que lo importante es salir del descenso la última jornada, puedo estar en descenso toda la puta temporada, mientras que la última jornada te el cuarto por la cola, me la pela, máquinas, o sea, eso de salir del descenso tal, vale, puede ser un golpe anímico bueno, puede ser una cosa de, vete tú en la clasificación y decir, oye, que estamos fuera del descenso, pero vamos, esto llega como cuando tuvimos terceros o segundos, cuando tuvimos en puestos Champions, sabíamos que no iba a ser así, o sea, que hay que tener la fe de que cuando acabe la temporada, tampoco estemos ahí abajo, y por mi parte, tíos, pues creo que poco más que decir, Abelardo, los cambios, bueno, no entiendo muy bien a lo mejor lo de Burgi que entré antes que Víctor, pero al final entraron los dos, lo de volver a jugar con dos delanteros, ya se vio que realmente tampoco genera mucho, mucho más peligro, así que lo único que hice fue que el español diera un passing atrás, y mantener un boquitín más el equipo, digamos, adelantado, pero bueno, realmente creo que el 4-4-2 no dio el sistema, creo que el 5-4-1 no está funcionando bien, entre comillas, porque sí que nos falta un poco más ahí de chicha en el medio del campo, no sé cómo se puede solucionar eso, tal vez que Rachid coja un poquitín más de ritmo, y que coja más confianza, porque yo vi a Rachid hoy que se ofrecía muchísimo, que quería la pelota, que quería ser él el que la moviera, pero cuando tenía que hacerlo Sergio, o otro, pues entonces ya era, ya costaba un poco más, pero bueno, no estoy más a chapa chicos, vamos esta semana a intentar, pues en el Molinón hacer algo contra el Villarreal, que tiene un equipazo de la hostia, pero bueno, si los ganamos fácil el año pasado, la última jornada, ¿por qué no los íbamos a ganar ahora? Si es que no veo ningún tipo de diferencia, realmente, y es lo que hay, bueno, diferencia sí, algunos jugadores que otro tipo Johnny o tal, pero bueno, y es lo que hay, no vamos a hablar ahora de salseos varios, como siempre, revienta el like si te mola el vlog, si te molen estos vlogs, abajo, siempre me mola vuestra opinión, y si no estás suscrito, abajo, aquí el botón, bueno, aquí, de hecho, aquí, el botón de suscribirse, y si estás suscrito también, nos vemos en los próximos hermanos, un abrazo, y push a sporting, joder.